Muy buenos días seguidores de nuestro canal Econociendo y también nuestro canal secundario Tecnoblog. Esta vez José Ebatos, el profesor de Economía, te va a poder ayudar a poder resolver el capítulo 1 con respecto a lo que son fundamentos y conceptos básicos de Economía para que puedas dar tu examen de admisión o en todo caso para que puedas recordar algo antes de una prueba. Te invito de todas maneras a mi canal que lo puedes estar observando en estos momentos. Dale en botón suscribir y también a la campanita activala para que puedas tener mayor conocimiento de los videos que estamos publicando siempre cada semana o cada tres días. Entonces empezamos el video. Bien, entonces como te estaba diciendo vamos a resolver hoy día 8 preguntas que he escogido de un paper que me pudieron facilitar algunos alumnos. En todo caso eso no quiere decir que solamente voy a hacer estas preguntas. Más bien a ustedes les voy a dejar mi correo en la casilla de comentarios para que ustedes puedan enviar de repente alguna separata de Economía que quisiera que ustedes y yo la revisen y podamos ver si son las claves o no. Porque he estado viendo que esta hoja, este paper que me han facilitado pues las claves no están del todo correctas y por eso junto contigo vamos a poder ver el resultado y respuestas de cada uno de ellas. Comenzamos entonces con la primera pregunta. La primera pregunta nos dice ¿Es el problema fundamental que la ciencia económica busca resolver? Acuérdate que la economía tiene como concepto la administración de la casa con el conocido y clásico oikosnomos, ¿verdad? Pero también una versión moderna de lo que es el concepto es que es la ciencia que estudia la escasez, ¿verdad? Entonces si este es el concepto que nosotros manejamos entonces la respuesta vendría a ser la letra de que viene a ser que el problema fundamental que la ciencia económica busca resolver es la escasez. ¿Por qué busca la escasez resolverla? ¿O por qué pensamos en la escasez como un problema en la economía? Porque tenemos necesidades ilimitadas versus los recursos que son no ilimitados. Pues entonces tenemos recursos que son renovables y no renovables pero el tema y el problema fundamental es que tenemos necesidades ilimitadas. Un día queremos una cosa, otro día queremos otra y así no terminamos de poder tener necesidades, ¿verdad? Vamos con la segunda pregunta. Bien, en la segunda pregunta nos dice que las relaciones sociales de producción en el capitalismo consisten en... ¿verdad? A ver, vamos a analizar la pregunta. Primero, relaciones sociales vienen en sociedad. En capitalismo, estamos hablando de capitalismo, estamos hablando de doctrinas económicas, estamos hablando de siglos pasados. Entonces tenemos que pensar, son términos antiguos, son términos relacionados con la sociedad, ¿verdad? Bien, vamos entonces a ver esta pregunta. Dice, relaciones sociales de producción en el capitalismo consisten en... Mira, relaciones sociales, ¿ah? Lucha por mejores salarios entre el Estado y los trabajadores. Bueno, en el capitalismo no tiene nada que ver el Estado. Ojo, el capitalismo tiene que decir esto. Mira, cada vez que escuches o veas las palabras capitalismo tiene que venir con dinero. El capital, el inversionista, el que tiene dinero, ¿cómo se llamaba en tiempos antiguos? Ahí tienes una pista. Entonces, vamos a ver. ¿Tiene que ver el Estado acá? No, desecho, esa opción no me viene, no me viene. Vamos a ver, con B. Dice, el acuerdo entre empresarios y los trabajadores. El empresario, la propiedad privada. Ese tema o ese término todavía no era utilizado en ese tiempo. No tiene pie. C. Dice, el acuerdo entre vendedores y compradores. Eso ya es un término microeconómico. O sea, esto no tiene nada que ver con el capitalismo. Eso está muy lejos. Vamos con la D. Dice, la relación entre los trabajadores, ¿verdad? Y las máquinas para producir. Pero ahí no hay una relación social porque las máquinas no pertenecen a la sociedad, ¿no? Entonces, no tiene pie también esa opción. La E, ¿no? Dice, la relación entre la burguesía y los obreros para producir mercancía. Bien, entonces, estamos hablando de relaciones sociales, estamos hablando de la sociedad en esos tiempos. Entonces, quiere decir que la burguesía y los obreros se relacionaban en ese tiempo junto con la producción. Entonces, la respuesta para esta pregunta vendría a ser la letra E. ¿Correcto? Vamos, avanzamos. En la 3 dice, las distintas o diversas actividades económicas se convierten en el objeto de estudio de la economía debido a... Bueno, ya habíamos visto anteriormente que la economía busca solucionar este problema que es de la escasez, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Dice, A. Son relacionadas con el sector privado. Y el estatal no interesa. La economía es abierta, ¿no? No puede ser eso. B. Dice, generan empleo y elevan ganancias. Eso es una visión muy por el lado de la empresa, ¿no? Pero estamos hablando de actividades económicas, pero estamos hablando del objeto de estudio de la economía. No, no es solamente eso, ¿verdad? Vamos a ver entonces la siguiente. Generan recursos ilimitados. Bueno, eso es falso porque no se generan recursos ilimitados. La economía menos, ¿no? La D. ¿Qué nos dice? Su relación permite obtener recursos para satisfacer necesidades. Me gusta esa idea, me gusta esa idea. La E dice, generan las relaciones sociales de producción en el capitalismo. No, es que para el capitalismo, para los industriales, para el mercantilismo, todo este tipo de doctrinas que han existido antes, no solamente es para el capitalismo. Entonces, la respuesta vendría a ser la letra D. La E dice que el objeto de estudio de la economía viene a ser la realización que permite obtener los recursos para satisfacer necesidades. Acorda que estas necesidades son ilimitadas. Vamos con la 4. Vamos con la 4. Algunos ya de repente conocen estas preguntas. De repente saben las respuestas, pero no me estoy guiando de las claves. Porque estoy revisando cada uno de ellas para poder indicar si es o no es la respuesta adecuada. ¿Verdad? Bien. La 4 dice, la determinación de una ley económica partiendo del análisis de hechos particulares, se utiliza el método... Mira, yo te puedo decir que todas las que están ahí, es una muy buena pregunta. Todo lo que está ahí es la que necesita la economía porque la economía es una ciencia. Entonces, la ciencia, para ser ciencia, necesita de el método deductivo, dialéctico, inductivo, histórico y estadístico. Todas esas necesitan. Estadística para poder comprobar hechos históricos, para poder ver si son repetitivos. Inductivo porque se necesita poder hacer, digamos, pensamientos desde uno mismo. El dialéctico porque se necesita de debates. El deductivo porque se necesita hacer comprobación de hipótesis. Entonces, todas se utilizan. Pero, aquí está el tema. El tema dice, la determinación de una ley económica. ¿A qué se refiere una ley económica? Cuando se da una ley, una ley tiene que cumplirse a lo largo del tiempo. Pero, para determinarlo, ¿cómo determino algo que pueda ser repetitivo o algo que tenga que cumplirse a lo largo del tiempo? ¿Verdad? Como la ley de la oferta y la demanda. Es una ley económica muy conocida. Pero, entonces, ¿cuál ha sido el método que está aquí para nosotros poder intuir que, de repente, esta sea una ley? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál sería el método? A ver, te dejo para que pienses un rato. Demasiado, me parece. Entonces, tenemos el histórico, el estadístico, el deductivo, el dialéctico y el inductivo. ¿Verdad? Pero, en este caso, yo te diría que sería el deductivo. ¿Sí? El deductivo porque se necesita poder hacer, digamos, muchas comprobaciones. Y de todas esas comprobaciones de hipótesis. ¿No? Porque son hipótesis que yo tengo ahí en mi mente. Cosas que necesito comprobar. Y de todo eso que estoy analizando, saco una deducción y de ahí saco una ley. La determino. Ahora, si no me crees en esta respuesta y todavía tienes duda, no te preocupes. Yo te dejo acá. Te dejo aquí en la descripción también del video para que tú puedas revisar el apunte completo acerca de cuáles son los métodos de estudio de la economía y cómo sirven y en qué sirven, ¿verdad? Bien, tenemos, como habíamos mencionado, utilizan el método inductivo, el método deductivo, el método sintético, matemático, estadístico, como te estaba diciendo. Pero la pregunta se refiere a leyes, a cómo poder inferirlas. Entonces, mira lo que dice por acá. El método deductivo es el opuesto al inductivo, ya que busca estudiar una proposición general para explicar lo particular. De igual forma, puede tomarse la ley de la oferta y la demanda como un ejemplo. Entonces, nuestra respuesta, nuestra respuesta vendría a ser la letra A para este tipo de pregunta. Entonces, de todas maneras, si quieres leer un poco más, aparte de la explicación que te estoy dando, te dejo la página que hemos revisado en estos momentos en la casilla de descripción del video. Vamos, continuamos, continuamos, que se nos está haciendo largo con ocho preguntitas. Bien, el método dialéctico, ¿verdad? El método dialéctico por parte de la economía política permite, mira, analizando la pregunta nomás, ahora, mira, lo siguiente. El método dialéctico, en resumen, el método dialéctico es un método que te lleva a debate. O sea, en tiempos atrás, entonces, había muchas personas que tenían pensamiento distinto, pero que, al momento de estar en el debate, se decían de todas maneras, oye, mira, yo coincido contigo en esto. Entonces, quiere decir que tenemos ya algo que puede ir cumpliéndose. Entonces, estamos haciendo comprobaciones ya. O sea, de ese debate se sacan conclusiones. O sea, un debate que no tenga conclusiones, pues es inútil, ¿verdad? Ahora, por parte de la economía política, si estamos hablando de economía política, estamos hablando no de micro, estamos hablando de macro, estamos hablando de un país. No podemos pensar en empresas si no tenemos que pensar en un país. No solamente en empresas, sino en empresas. Estamos hablando de macro. Entonces, ya dicho esto, entonces ya tengo para poder analizar las demás opciones. Bien, vamos a revisar cada una. Entonces, dice aquí, analizar el problema en la escasez. Bueno, eso es un pensamiento muy fundamental, ¿no? No tiene que ver mucho con la economía política, ¿verdad? La economía política tiene que ver con toma de decisiones. La economía política. La economía política tiene que ver con el gobierno. ¿Quién hace economía política? El gobierno. El Ministerio de Economía es la que hace la economía política. ¿Quién es la que la trae a la práctica? El Banco Central de Reserva. Entonces, este tema de aquí tiene que ver con lo que estamos mencionando. Entonces, escasez no tiene que ver nada. A ver, contradicción de los fenómenos económicos. Eso es muy vago. No, no, no. Es muy simple. No está dentro de la economía política. Dice, obtener información. Obtener información para la mejor toma de decisiones. Me atrae, me atrae, me gusta, me gusta. Identificar el fin práctico de la economía. Eso es algo muy sencillo. No, 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 no me lleva tanto. Comprender las relaciones técnicas entre los obreros. Bueno, eso ya se fue muy, 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 muy de lado ya con respecto a todas las ideas. Mira, entonces, la que me pareció y me gustó mucho, y también me parece que tiene mucha razón. No que me parezca, también es la que tiene razón. Obtener información para la mejor toma de decisiones. Ya, en la economía política, ¿qué hemos hablado? El ministerio. ¿El ministerio qué hace? ¿Qué hace el gobierno? ¿Toma decisiones o no toma decisiones? Sí, ¿en base a qué? En base a información. Obtener información para la mejor toma de decisiones. Entonces, ahí tenemos la respuesta en la 5C. ¿Correcto? Entonces, aquí continuamos. Se nos ha hecho largo el video. Pensaba hacerlo en menos tiempo, pero bueno. Es por el bien tuyo. Y entonces, estamos quedando de acuerdo que me vas a mandar, quizás, de repente, por ahí, alguna captura de alguna separata que tengas. Que tengas dudas. Verificamos las claves, si quieres. Y, este, hacemos el video correspondiente dedicado completamente para ti. Bien. 6 dice. El desarrollo de las teorías y modelos económicos. Mira, teorías y modelos económicos. Los constituye para la economía neoclásica. Mira, antes existía la economía o la escuela clásica. Y la neoclásica es la nueva escuela clásica. O sea, los clásicos eran muy teóricos. Los clásicos eran muy teóricos. O sea, los grandes pensadores de la economía. Los que se afanaban de hacer las leyes y todo lo demás. Pero, lo más moderno, si ya solamente hablamos de teoría, hacia dónde nos lleva la teoría. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien. El fin teórico. Bueno, si es una neoclásica. Estamos diciendo que la clásica era teórica. Entonces, no. Eso no es correcto. El objeto del estudio es que lo que pasa es que el desarrollo de teorías y modelos económicos no me van a llevar al objeto del estudio porque modelos económicos son aplicaciones a realidades. Modelos económicos, por ejemplo, un modelo económico, digamos, liberal, un modelo económico neoliberal, un modelo económico de líder y de empresa, un modelo económico de apertura de fronteras o de mercados, es algo práctico. No tiene que ver con el objeto de estudio. ¿Verdad? Entonces, la C nos dice la finalidad práctica. Tiene mucho que ver con lo que estoy hablando ahorita. El proceso económico, nos dice por acá, bueno, el proceso económico es muy micro. No tiene que ver mucho con la teoría y los modelos. Es muy sencillo. El proceso económico es entre empresas y familias. El proceso económico no es un cuadro que puedes buscarlo en internet. Las relaciones técnicas de producción. A la hora de técnicas de producción estamos hablando de la empresa. Y en la empresa no tiene que ver nada con teorías y modelos económicos. Entonces, ahora, el punto clave aquí, la palabra es la neoclásica. La clásica era teoría. La neoclásica dijo, no, ¿para qué vamos a hacer teoría si hemos perdido tantos años en solamente teoría? Y tenemos que llevarlo a la práctica. Entonces, la respuesta a esta pregunta sería la C, la finalidad práctica. ¿Correcto? Bien, el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es un regalo esta pregunta porque ya ampliamente tú sabes cuál es la respuesta. Entonces, el concepto de costo de oportunidad es la mejor opción desechando una, ¿verdad? Es el ejemplo clásico de irme a estudiar o ir al cine. Entonces, ¿cuál es el mayor valor o mayor costo de oportunidad? Bueno, me quedo en mi casa. Entonces, para mí eso tiene mucho más valor que irme al cine porque en el cine voy a perder tiempo, voy a perder dinero, etc. Entonces, la mejor opción es desechando otra, ¿verdad? Entonces, vamos a ver rápidamente. ¿El gasto a comprar un bien? No, eso es gasto. Gasto como gasto es un costo desgasto, un costo no retornable, ¿no? La decisión errónea al generar un bien o servicio. No, no tiene nada que ver eso, ¿verdad? La mejor alternativa que se echa al tomar una decisión, esta está a la luz, ¿verdad? A la luz la de, ¿sí? Correcto, para no aburrirnos más con este video. Bien, vamos con la ocho y la última. Doctrina marxista. Cuando tú hablas de doctrina marxista, hablas de Lenin, de Marx y se te pone la mente un poco roja, ¿no? La posición comunista. ¿Qué países son comunistas actualmente? Bueno, ya Cuba ya dejó de ser comunista. La nación soviética también ya dejó de ser comunista. Está cambiando ya completamente. Pero quedó de todas maneras China. China todavía tiene la idea del comunismo y la practica. Ahora, la idea básica del comunismo es que el Estado busque el beneficio del pueblo, ¿verdad? Entonces, en un pensamiento comunista entra también a tallar lo que es la igualdad de clases sociales. O sea, nadie más que otro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver por aquí cuál es la idea que se acerca más. Dice, la economía política, la economía política, la de gobierno, debe encontrar leyes que solucionan el problema de la escasez de bienes. Puede ser, puede ser porque al ser escaso todos se reparten lo mismo. Podría ser, podría ser, podría ser. Dice, rijan la producción y la distribución de bienes en la sociedad. Ese está mucho mejor, mucho más atractivo. Contralina las actividades de la burguesía. Bueno, es que la doctrina marxista, dentro de la escala de tiempo, está fuera de la burguesía. Eso no tiene nada que ver. Eleve las ganancias de la clase obrera. Bueno, estamos diciendo que aquí hay igualdad. O sea, no es necesariamente elevar ganancias. Y, bueno, la clase obrera no tiene ganancias. Lo único que tiene ganancias son las empresas. Interpreten las fuerzas de mercado. Bueno, aquí la doctrina marxista, dentro de la política, de economía política, no necesariamente tiene que ver con el mercado. Entonces, la que no viene más a la luz es la B, ¿verdad? La B, entonces, sería, rijan la producción y la distribución de los bienes de la sociedad. ¿Por qué? Porque si queremos que esta sea una sociedad comunista, si el Perú fuera una sociedad comunista, el gobierno haría, pues, una repartición de ingresos como tal, igual para todos. Entonces, de repente, el Perú, el gobierno decide dar alimentos, aparte del sueldo, porque el sueldo no puede alcanzar, de repente, quiere dar alimento para todos. Entonces, semanalmente o cada tres días a cada familia le da una pensión, ¿no? O sea, un kilo de arroz, un kilo de azúcar, como sucede o como sucedía o como está sucediendo en Venezuela, ¿verdad? Entonces, ya te viene a la luz un poco eso. Entonces, aquí se va la idea de rijan la producción y distribución de bienes en la sociedad. Entonces, la doctrina marxista va por ese lado, muchachos. Bien, entonces, si este video te ha gustado, puedes darle like, déjanos un comentario para mejorar una crítica constructiva y también puedes suscribirte al canal para poder continuar con otras y más preguntas que tenemos. Tengo una... a ver, este documento, ¿cuántas hojas tiene? Tiene 255 hojas. Vamos a ver cuántas preguntas y cuántas claves podemos observar y rebatirlas y rebatirlas con todos, con todo el ánimo que tenemos entre nosotros. Bien, muchas gracias, entonces. Que tengas éxitos. Chao.